Y seguimos en su programa con el consumidor, recordarles que nosotros estamos en vivo online en nuestra página www.conelconsumidor.com, también estamos en Facebook y si usted quiere ver algún programa anterior que le gustó y que no pudo quedarse, pues también puede verlos en nuestro canal de YouTube www.conelconsumidor.com, solo tiene que escribir el tema del que quiere profundizar y inmediatamente aparecerá lo que usted quiere hablar. Así que ahora estamos con la licenciada Charo Michelin, con ella vamos a hablar del abuso infantil. Esté atento porque también vamos a recibir llamadas y vamos a escuchar sus inquietudes y también vamos a responder lo que usted necesita. Bienvenida licenciada. Muchas gracias, ha sido un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Esta es su casa. Gracias. Y le agradecemos realmente que nos permita tratar con usted este tema de tanta importancia que aunque se celebra, o sea, durante este mes se recomienda la prevención del abuso infantil, hay algo que va más allá, porque muchas veces abuso infantil lo vemos muy lejos de nosotros, pero ¿qué es realmente el abuso infantil? Mira, yo te agradezco que tú me hagas esa pregunta porque nosotros muchas veces no entendemos que podemos abusar nuestros hijos tanto a nivel verbal como a nivel físico, ambos son extremadamente dañinos para el niño. Nosotros tenemos que entender que estamos llamados a educar, a instruir a nuestros hijos desde una temprana edad, pero todo esto tiene un llamado y es hacerlo en amor. Cuando el padre corrige al niño en amor, lo que ese niño recibe es una verdadera instrucción. Cuando el padre aún castiga al niño físicamente, con un límite, con ciertas condiciones que vamos a estar hablando, ese niño es enseñado apropiadamente. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tendemos a gritarle a nuestros hijos desenfrenadamente, con ira, que son actitudes totalmente dañinas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás airado, tú no sabes controlar las palabras que salen de tu boca. Licenciada, pero hay un inconveniente aquí y es que donde quiero no escucho ahora en todos los programas, a las licenciadas, bueno, que los golpes, que no debemos darle a los niños, que eso es maltrato. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si de generación en generación nos han enseñado que el niño se instruye también con golpes, pero todos los días escuchamos que no debemos, ¿qué hacemos? Mira, realmente se ha tornado del abuso al libertinaje. Una cosa es corregir al niño, como dice la Escritura, la Sagrada Escritura, lo que es la Palabra de Dios y mi guía, dice, instruye al niño en mi camino. Y en otra porción dice, castiga al niño con vara. Dios sabe más que todos los psicólogos. Yo soy psicóloga, o sea que estoy hablando desde la función de que la ciencia no está por encima de la Palabra de Dios. Pero, ¿qué te dice Dios? Cuando vas a castigarlo, es medido. O sea, dos correazos y ya. Se puede. Se puede. Sabiendo, porque tú le puedes dar dos correazos criminales y darle dos correazos simplemente que el niño entienda que esa conducta que él acaba de cometer o de hacer es inapropiada. Yo he visto lo hermoso que es que cuando tú le vas a pegar al niño, tú lo llames, tú le preguntes qué has hecho, está bien, está mal. Y mi experiencia ha sido que los niños, cuando tú le preguntas qué castigo tú te mereces, a veces te dicen, diez correazos. Y realmente ellos mismos se ponen un castigo mayor que el que los padres tendemos a hacer. Licenciada, pero mire, hay momentos en que no sabemos qué hacer. En estos días vivimos en una sociedad que a veces el niño es como si viniera y le diera a uno el dinero, toma, y compra la pela de una forma que uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Y entonces, ¿cómo controlamos eso? Porque hay niños que usted le habla, que usted le dice, que lo aconseja, que mi amor, que lo abraza, y no funciona. Desde que se van de los brazos, hacen las cosas nuevamente. Entonces, ¿qué tú crees? En ese momento, inmediatamente, que hace lo que no debe hacer, ahí mismo debemos castigarlo, pero es una cosa que es importante. Después que tú le pegues al niño, doy correazos, tú misma vas a hacer su consolación. ¿Por qué mami te pegó? Entonces, cuando el niño comienza a reflexionar, porque la palabra es que yo le castigue al niño para que él pueda reflexionar, nunca bajo ira, en primer lugar. Segundo, siempre preguntándole al niño, ¿por qué? ¿Qué tú hiciste? Si el niño no te puede hablar porque es muy pequeño, entonces, yo le hago saber por qué es mi castigo. También es importante saber que no es lo mismo pegarle a un niño de cinco años, que pegarle a un niño de dos años. O sea, que cuando yo castigue a ese niño, el castigo debe ser más suave para el de menor edad. Y luego, la consolación de parte del padre, porque dice la escritura, el padre al hijo que ama, disciplina y castiga a todo el que toma por hijo. ¿Por qué si no lo toma por bastardo? Entonces, realmente, ¿qué yo quiero para mis hijos? ¿Quiero yo que ese niño crezca y sea productivo en la sociedad? ¿Quiero yo ver una conducta apropiada? El niño no nace sabiendo la conducta apropiada. Somos los padres, los llamados a enseñar en amor y de una manera correcta la conducta que el niño debe emitir. Siempre recordando que toda conducta, si es buena, debe tener un refuerzo inmediato. ¡Qué bien, mi amor! Estoy orgullosa de ti. Me encanta cuando hace eso. Pero muchas veces los padres solamente vemos la conducta equivocada y castigamos, pero no reforzamos. Entonces, ahí está el balance. Que yo sepa reforzar a mi hijo apropiadamente. Que yo sepa castigar a mi hijo apropiadamente. Eso es algo que se va desarrollando cada día porque uno va aprendiendo. Licenciada, hay una expresión que se le suele decir a los niños. Deja eso. Cuando te dé, no grite. Y cuando se le da la pela, cuidado con llorar. ¿Qué pasa entonces? No, el niño tiene que llorar. Lo mismo que hay una expresión que dice los varones no lloran. Tienen sentimientos, tienen emociones. Atrévase a llorar que tú eres un hombre. Exactamente. Esas son conductas totalmente inapropiadas. Si tú le pegas, consuélalo. Tú ves, mi amor, yo te lo advertí. Pero porque yo te amo, mami tuvo que castigarte. Entonces, cargas a ese niño, cargas a esa niña, lo abrazas y luego le dices, y mami te ama. Porque yo te amo, yo te he castigado. Esa es una conducta totalmente diferente a la que tú le gritas al niño, insultas al niño, porque hay otra cosa que yo quiero destacar. A veces creemos que el abuso físico es peor, pero hay palabras que dice un padre o dice una madre más hiriente y más dañina para el niño que 10 mil correazos. ¿Por qué? Estúpido, pero una bestia. Tú no sabes, tú nada lo haces bien. Esas son palabras que el niño va grabando en su interior. Entonces, si lo vas a corregir tanto verbal como físico, corrígelo con sabiduría, con prudencia, nunca bajo la ira, de manera que el niño sepa esto es lo que es correcto. Y yo quiero enseñarle correctamente y vamos a ver que en la medida que ese niño se va desarrollando, cuando tú lo castigas por una conducta, es importante también que el niño sepa por qué va a ser castigado. Al niño tú le tienes que decir las pautas, tú le tienes que darle estructura, esto está mal, esto está bien. Fíjense, hay esas pelas que se guardan al final de la semana, entonces ahí decimos, mira, te la estoy guardando, te la guardé y viene entonces una pela de acumulación desde el lunes hasta el viernes y el sábado entonces. Es un grave error, la corrección debe ser inmediata, la corrección debe ser, inmediatamente acaba de pasar una conducta, no es como dicen algunas mamás, deja que llegue tu papá que se lo voy a decir. No, tú eres la llamada a disciplinar al niño en ese momento, porque si yo le digo al niño después, cuando venga tu papá, cuando viene el papá, el niño se le olvidó qué conducta fue la inapropiada y no va a saber por qué realmente mami le está dando la pela. Sí, hay algo también que ustedes siempre hablan en esa parte y es contar, pero la sociedad que vivimos, que hablábamos después de cámaras, que como los padres trabajan mucho, tienden a perder respeto de sus hijos, y mire licenciada, cuando uno llega al final del día con un trabajo quizá difícil durante el día, situaciones, no es tan fácil contar del 1 al 10 en el momento que el niño actúa. Yo digo, no, hay que contar como hasta el 69. Claro. Y es algo que está con nosotros, tenemos un estrés de todo el día, llega el niño, se pone terrible, ¿qué hacemos entonces? Mira, tú acabas de enfocar algo importantísimo, porque tú dices, yo llego cansada, llegamos a la casa cansado, estresado, y el niño entonces comienza a hacer toda su travesura. En primer lugar, ese niño puede estar llamando mi atención. En segundo lugar, contar es necesario. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo comienzo a contar, comienzo a bajar la ira, hasta beban agua, bébanse un vaso de agua, cójanlo suave, para que sea una disciplina de forma correcta y no abusiva. Cuando yo hago eso, yo me he calmado. Entonces, yo le puedo hablar al niño, yo le puedo explicar correctamente y la corrección va a ser la apropiada. Es imprescindible. Y en segundo lugar, yo te pregunto, ¿qué culpa tiene el niño de que tú salgas a trabajar y él no te tenga en el día? Entonces, cuando yo vengo a ese momentico, lo que yo quiero es acabar con todo. Exacto. Hacer toda la corrección. Eso no es... Brincan más que todo el día. Porque te necesitan, porque te están llamando la atención. Desde que tú llegas, dedícale ese primer momento a él o a ella. Dile, te amo, mi amor, te extrañé. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué bueno es estar contigo de nuevo? Mamita, cuando sale a trabajar, te extraña tanto. Y yo te puedo garantizar que cuando ese niño se siente amado, inmediatamente los padres llegan, ese niño va a tener una mejor conducta. Licenciada, ¿tenemos que completar? Ok, no tenemos que ir. Hay algo que quiero... Cuando los niños desde pequeñitos, que alguna vez a uno le dice, papá, ¿eso es positivo? Mira, es positivo en el sentido porque él va a entender, incluso muchas veces yo hago a mí misma, papá, esto no se hace. Y el niño va a aprender que la conducta es inadecuada. Y realmente yo espero que el público que nos ha escuchado pueda adquirir una manera apropiada de disciplinar a sus hijos en amor. Cuando todas las cosas lo hacemos en amor, verdaderamente eso va a ser muy positivo para nuestros hijos. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por este tema tan importante porque cuando hablamos de ello estamos construyendo familias, estamos construyendo sociedades. Y entonces, al final de los años veremos menos delincuencia, menos tigueraje, como dice la gente. Gracias por estar con nosotros. Y ustedes sigan con su programa con El Consumidor, que tenemos muchísimo más. Gracias por ver el video.